Qué bueno que estamos juntos otra vez. Esto es Vejez Creativa y el día de hoy le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, que es el director del Instituto Nacional de Gediatría en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Le agradezco muchísimo, además, que podamos hablar de un tema que usted lo sabe muy bien, es muy importante en el tema del envejecimiento en México, el envejecimiento femenino. Vemos por ahí, escuchamos que dicen, el envejecimiento toma rostro de mujer. ¿Qué de mito, qué de fantasía, qué de realidad hay en esto? Pues, Patricia, primero muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y, cierto, el tema del envejecimiento femenino es muy pertinente, es una buena idea tratarlo el día de hoy y es más específico de lo que muchos pudiéramos imaginar. Hoy en día empezamos a ver cada vez con más frecuencia la sobrevivencia de algunas personas más allá de los 110 años. Sí. A estos sobrevivientes les llamamos supercentenarios, pero más bien debiéramos llamarles supercentenarias. El 99% de quienes sobreviven más allá de los 110 años son mujeres. ¿Son mujeres? ¡Wow! Y conforme entendemos mejor la biología del envejecer, cada vez nos percatamos de las diferencias tan importantes que existen en el fenómeno entre ambos sexos. Nada menos esta mañana leía un reporte relativo a la transcriptómica, estas nuevas palabras que tratan de explicar la biología del funcionamiento animal, humano, en este caso, de la enfermedad de Alzheimer. Y lo llamativo, lo más llamativo de este reporte es la diferencia dramática que se encuentra en los mecanismos que conducen en la mujer y en el hombre a una vía final aparentemente común que llamamos enfermedad de Alzheimer, pero que en realidad es muy diversa. Y los mecanismos que están detrás son claramente distintos en uno y otro sexo. Y esto empieza a obligarnos a pensar que probablemente, pues también el tratamiento debe de ser distinto en razón del género, pero estamos en pañales, apenas estamos comenzando a entender este fenómeno. ¿Pero es cierto que somos más mujeres enfermas de Alzheimer que hombres? Poquitas. Poquitas, pero... Pero en general hay más mujeres enfermas que hombres. Las mujeres son mucho más resilientes que los varones. Esto es, son capaces de sobreponerse al daño mejor que nosotros. No solo de sobrevivirlo, sino casi podría decir hasta de alimentarse de alguna manera de él. Y salir fortalecidas o por lo menos mantener un potencial de supervivencia más prolongado. Los hombres frecuentemente nos quedamos en el camino. Las mujeres viven más tiempo, acumulan más daño, pero tarde o temprano esto se manifiesta también en un mayor desgaste que conduce a una mayor probabilidad de dependencia. Uy, entonces ahí sale otro punto, la dependencia. Enfermas, dependientes. Y si a esto le sumamos un contexto social desfavorable, en donde hay una desproporción entre el número de jubilados hombres y mujeres, en donde la probabilidad de tener una pensión, la probabilidad de tener acceso a servicios de la seguridad social es sensiblemente menor entre las mujeres que entre los hombres, pues se van acumulando las desventajas. Y cierto, las mujeres acumulan una serie de desventajas conforme avanzan en la vida que aún se reflejan y que temo que por lo menos en nuestra generación se seguirán reflejando en los desenlaces de salud o más bien de enfermedad y en los desenlaces que conducen a la discapacidad y a la dependencia con necesidad de cuidados. Me parece que también estaríamos sumando a este panorama, doctor, ¿la pobreza? Sí, también. ¿La falta de propiedades? Pues sí, y si nos vamos, por ejemplo, al medio rural, pues peor todavía, ahí la propiedad, la transmisión de la propiedad está también ligada al sexo fuertemente. Aunque ahí en general es interesante que esa misma situación de que la propiedad rural se mantiene en manos masculinas y en manos de personas mayores, las posiciona de una manera distinta a como ocurre en las ciudades. Y en una posición menos desventajosa. Es interesante. ¿Más cuidado para ellas? Sí, y más respeto y mejor ubicación en el contexto del funcionamiento de la comunidad, sí. ¿Qué podemos hacer para aligerar esta carga en el siglo XXI? En este 2019, en este 2020, ¿qué podemos hacer desde ahora para aligerar esa carga? Sí, pienso que mucho se está haciendo en ese sentido, que cada vez más a través del tiempo se van abriendo oportunidades para mitigar las desigualdades entre los sexos y que esto pues terminará teniendo consecuencias con un balance que estimo será netamente positivo, aunque también tiene sus asegúnes. Por ejemplo, las mujeres tienden últimamente, sobre todo entre los milenios y quizás dos o tres generaciones más viejas, a consumir más alcohol, a beber más significativamente, a fumar más, a exponerse más a la violencia, a los riesgos inherentes a la violencia. Situaciones que solían estar confinadas o mucho más prevalentes, al menos entre los varones y no tanto entre las mujeres. Entonces, también esta evolución hacia la igualdad puede llevarnos hacia situaciones de igualdad que no son deseables en términos de riesgos, de exposición a riesgos. ¿Cómo sería eso, doctor? No me queda claro. Exposición a riesgos, en particular lo relativo al consumo de alcohol, el consumo de tabaco y la violencia, cuyas consecuencias están creciendo mucho entre la población femenina, que estaba relativamente al margen de estos riesgos en el pasado o reciente, pero se está cambiando muy aceleradamente. ¿Requeriríamos de campañas nacionales? ¿Requeriríamos de invitación al autocuidado? ¿Qué hacemos para, insisto, para minorar esto? Pues sí, yo creo que mucho... Mucho tenemos que hacer respecto a la toma de conciencia, efectivamente, que hay toda una tarea que llevar a cabo ese respecto y que, bueno, instituciones como la que me toca dirigir, por ejemplo, en buena medida tienen la responsabilidad de contribuir a hacer visibles toda esta información, porque mucha de esta información la conocemos, está disponible en nuestras bases de datos, ha sido publicada por nuestros investigadores, pero son muy pocas las personas que tienen acceso a las publicaciones científicas. Es por eso que hemos hecho un esfuerzo de diseminación de este conocimiento, asociándonos con otros grupos de comunicación y multiplicando las oportunidades como esta de compartir la información y abriendo en nuestro sitio web también un espacio para la difusión de infografías, de síntesis, de comunicaciones breves dirigidas al público en general, haciendo constar estos hallazgos que interesan a todos. Pues visitaremos muy pronto, doctor, la página del INGER, que la información la estamos dando justamente en este momento, y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros para hablar de este tema muy necesario y que nos invita de alguna manera a que las mujeres retomemos ese autocuidado y esa reflexión para decidir cómo vamos a querer llegar a nuestra etapa de adultas mayores. Hasta la próxima. Gracias.